Sobre la tierra de los monstruis no existe un capitán Con los brazos levantados vamos a fumar Lentes y objetivos como balas viajadas Sobre la tierra de los monstruis no existe un capitán Con los brazos levantados vamos a fumar 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 Un brazo armado sin escurar La tierra no da champán 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 No da champán